Noticias del Táchira Y también algo importante que tenemos que hacer viviendas para el sector técnico, el sector profesional y la clase media. Nosotros queremos también hacer esa vivienda con una particularidad que es trabajar juntos. Trabar juntos estos profesionales con la coalición del Táchira, trabajar juntos con la gran misión. Además que es una realidad. Ustedes por todos lados estamos entregando viviendas, por todos lados estamos avanzando en barro nuestro y color. Entonces la idea es que si solamente, yo le dije al ministro, solamente el 30% de lo que necesita vivienda se sumara a nosotros, crecemos en un 25% en hacer vivienda. Qué importante, ¿no? Esto. Ahora me dice si el 50% se sumara, estuviéramos haciendo entre el 48% de vivienda en el Estado de Táchira, de más. Porque es el impulso. ¿Por qué decimos eso? Porque hay gente que le hacemos vivienda, le hacemos la vivienda y tiene 350, tiene una gandola, tiene una maquinaria y no la presta o no participa asociado para poder avanzar en el tema de la vivienda en el Estado de Táchira. Incluso el kit de vivienda, yo me quedé sorprendido, porque el ministro me escuchó que yo había dicho que el kit de vivienda costaba 10 millones de bolívares. Y el ministro me dijo, no, Bielma, el kit de vivienda que nosotros entregamos, que son más de 567 piezas porque va con todo, cuesta 400 mil bolívares. Al costo. ¿Qué es al costo? En el puerto de Puerto Cabello, en el puerto de Guanta o en el puerto de Maracaibo. Cuesta al costo. Traerlo para acá, cada gandola cuesta 365 bolívares y me dice cuánto lo cuesta. Él dice que el valor de un kit de vivienda colocado en el Táchira son 800 mil bolívares. Entonces, por eso que le digo, si la gente ese extra que hace falta pasar la vivienda, la gente le hiciera, además que es una casa hermosísima, cómoda, le entregamos todo, sumaríamos voluntades y le entregaríamos más viviendas en forma sorprendente del Estado de Táchira. Tenemos, bueno, 28 mil 67 viviendas ya entregadas. Vamos a entregar hoy 327 títulos de tierra urbana, 413 títulos de propiedades de vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela para seguir avanzando en el plan. Pero es que lo hacemos hoy porque coincidió con los cinco años de la misión. Pero la idea nuestra es entregar toda la semana, sin actos, sino que la gente llegue, le entregamos el título, la gente se acerca al banco y empieza a pagar cuotas muy baratas. Unas cuotas que son 300 mil bolívares, 300 bolívares, 125 bolívares, 500 bolívares. Noticias del Táchira.